Hola, soy Nuria de Verdecora y hoy vamos a hablar sobre el comportamiento de los gatos, que muchas veces nos sorprende o nos desconcierta. Los gatos son animales místicos, con personalidades muy peculiares que en ocasiones no llegamos a comprender. A veces detectamos que nuestro gato tiene un cambio en su comportamiento habitual. Es importante que nos fijemos en esos cambios y conozcamos la razón de los mismos. Existen varias razones por las que nuestro gato cambia de comportamiento. En este vídeo vamos a contemplar varias posibilidades para conocer estos cambios. Algunos ejemplos de cambio de comportamiento son la desorientación, la agresividad, la apatía, la indiferencia y la irritabilidad, que pueden deberse a diferentes razones. Sabemos que los gatos tienden a restregarse por su territorio para marcarlo con feromonas y demostrar así que es de su propiedad. Por eso, cuando movemos muebles, introducimos objetos nuevos o bien limpiamos la casa en profundidad, podemos borrar estas marcas, pudiendo hacer que nuestro pequeño peludo se desoriente, se estrese o incluso se enfade. Un gato no solamente necesita agua, comida y un techo para ser feliz. Si no cubrimos sus necesidades de cariño y socialización, puede cambiar su comportamiento. Los gatos son animales sociables que necesitan sentirse uno más de la familia y recibir el cariño de sus seres queridos. A veces las personas que deciden tener un gato son aquellas que no están mucho en casa debido a su alto ritmo laboral. En estos casos, no debemos de olvidar que tenemos a un pequeño familiar peludo esperándonos todo el día en casa con unas ganas inmensas de vernos. Otra de las razones por las que puede haber un cambio de comportamiento es porque siente algún tipo de malestar o dolor. Si descartamos las opciones anteriores, no está de más llevarlo al veterinario para que nos confirme si está todo bien. El celo, cuando aún no hemos esterilizado a nuestro gato, puede cambiar drásticamente su comportamiento, de manera diferente en machos y en hembras, por lo que si aún no hemos esterilizado a nuestro peludo, debemos de contemplar esta posibilidad. Tras la esterilización, también pueden tener un cambio de carácter. Suelen volverse más mansos, tranquilos y caseros. Lo más importante es que conozcas el carácter de tu peludo, pues de este modo te darás cuenta enseguida de los problemas y así podrás actuar en consecuencia. Nos vemos en el próximo vídeo.